Porque vamos a volver a dictar el decreto 690, porque va a estar aprobada la reforma constitucional, porque vamos a hacer cosas para poder volver a vivir en paz y con tranquilidad. Algunos nos han preguntado también ahora cuando veníamos llegando, ¿y la política económica? Y yo creo que es bueno que la tengamos clara. Uno me dijo, un periodista, ¿cuál es el objetivo de su política económica? Digo, son dos, no uno. El primero, el de siempre, reducir la pobreza. La mejor política económica la que tiene por objetivo reducir la pobreza. El segundo, defender a la olvidada y castigada clase media uruguaya. Esa clase media... Esa clase media, orgullo del Uruguay, esa que se levanta todos los días a trabajar. Esa que cumple las normas, que paga sus impuestos, que se esfuerza. Y miren, mientras tanto, mira al costado, ve y ve como gente no hace lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio de Turismo, al poco tiempo, me viene la jefa, la señora grandota, sí, que era la jefa de inspectores, y me dice, ministro, acá vengo en el mes, inspeccionamos 42 establecimientos turísticos, pusimos 3 multas, 5 percibimientos y pusimos 2 clausuras. Le digo, ¿esos estaban en la legalidad o estaban en la ilegalidad? Me dice, no, no, estaban todos registrados. Digo, no, mire, yo le agradezco, tenemos que controlar a lo que es la legalidad. Pero vamos a cambiar. En vez de traerme 42 que están en la legalidad inspeccionados, tráigame 42 por mes de los que no están en la legalidad. Gracias.